Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILED5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, este es el último vídeo ya hasta que salga Lightfall. Si os subo otro seguramente sea en el otro canal, el canal secundario de Destiny, así que echarle un vistazo a suscribiros, tenéis link en la descripción. Pero aquí vamos a pasar por spoilers impresionantes. He sido lo más oculto, básicamente he tratado de no descifrar nada, no mostrar nada en el título y demás, porque si esto es realmente gordo lo que se ha filtrado. Mostrando imágenes también, no es en plan teorías y demás. Hay imágenes y no solo eso, hay un vídeo. Tenemos la intro de Destiny 2 Eclipse. O sea, la intro. O sea, bastante hardcore. Entonces, parte por parte, antes que nada, no hace falta spoilers. Estamos a menos de 24 horas. Esta primera parte es un aviso para todos, ¿vale? De que desde ya van a haber un montón de spoilers, tanto aquí como en las redes sociales. Y aquí me refiero en YouTube, ¿vale? Este es el único vídeo que voy a hacer tratando estos spoilers, ¿vale? Así que ya, como os digo, hasta Lightfall no habrá más vídeos. En cualquier caso, para vos que os interese pasar por ello, enseguida vamos. Antes, rápidamente deciros que el canal oficial de Destiny 2 sigue subiendo trailers. Más recientemente ha subido este vídeo de comentarios de desarrolladores sobre la música. Subió el otro trailer también que os mencioné en el otro vídeo. Y bueno, checaos. Vídeos, bueno, os dejo el canal. Está abajo en la descripción y os recuerdo, checaos la historia completa que os subí hace poco para recordar. En fin, aquí tenemos a JPDeathBlade, el que se ocupa de todayindestiny.com y que, como veis, nos muestra que ya está desencriptando, sacando toda la información que puede de la base de datos y de todo lo nuevo que viene con Destiny 2 Eclipse. Entonces, aquí nos muestra un par de imágenes para comentar que no va a spoilear nada. Vale, nada muy hardcore, por así decirlo. Es un breve aviso de que básicamente va a haber muchos spoilers, tal y como os estoy diciendo yo. Así que si no queréis ver spoilers, hardcores, iros ya al vídeo. Y también estad muy al tanto, o sea, de alejaros, mejor dicho, de las redes sociales hasta que lancen Eclipse. Dicho eso, aquí también nos muestra estos sets de Berberso. Hay Peña diciendo por ahí que son falsos, no sé qué, pero bueno, es el dueño de todayindestiny. Tampoco veo motivos para mentir. Las armaduras no son precisamente mis favoritas, quizás alguna que otra pieza para combinar, pero en fin, ya me diréis en los comentarios. En cualquier caso, ahora sí, vamos a lo hardcore, al gran. Aquí tenéis la intro de Destiny 2 Live. Destiny 2 Eclipse, lógicamente está en inglés, porque que yo sepa, no hay ningún dataminer español que sea capaz de sacar esto ahora. Y si lo conocéis, pues pasarle mi contacto, que me diga algo por Discord y ya hablamos en cuanto os hagan cositas de estas que, al menos por curiosidad, me interesan, aunque no sea para hacer vídeo. En cualquier caso, aquí la tenéis, no la voy a pasar aquí, es decir, no voy a pasar la cinemática, pero podéis ver que está al completo. Tiene que ver con lo que hemos estado viendo el tráiler de lanzamiento. Hay alguna que otra imagen más, lógicamente, que no habíamos visto. Es bastante revelador, muy interesante este tráiler. Y bueno, tráiler, introducción, y está realmente increíble. Vale, porque no está con la musiqueta del tráiler, ni con letras, ni nada, es la intro y es bastante más seria, está muy guapa. Os la dejaré en la descripción, como veis, la han subido en este canal llamado Leak. Es el único vídeo que hay en este canal, vale, así que de nuevo, si queréis echarle un vistazo, link en la descripción. Ahora, aquí, en el Discord, el servidor de Discord de Destiny 2 Leaks, tenemos un montón de información importante. Uno de los temas importantes que quiero comentaros, esto es a principio de mes de febrero, que lo mencionaron, y no sé si os lo llegué a comentar, básicamente, Bungie canceló, es decir, bloqueó, mejor dicho, el Pastebin, donde habían filtrado un montón de información de Lightfall. Básicamente, tiraron toda la información filtrada que pudiera haber por ahí y que pudieran bloquear, vale, para intentar ocultarla. Lo que significa que era bastante más verídica de lo que igual algunos pensaban. Entonces, además de eso, trataron guardar algo de información, vamos a ir directamente a lo nuevo. Vale, aquí decían, el velo resultó ser cierto, no sé qué, y entonces, esto es lo nuevo. Liz nos dijo, mencioné una localización de la jungla anteriormente, quizás solo sea parte de Neomuna, no estoy segura. Luego nos dijo que iba a compartir más información sobre Lightfall cuando este fuera lanzado y demás. Y aquí nos dice, aparentemente, en temporada 21, la temporada de las profundidades, la que viene después de temporada de la resistencia, traerá de vuelta Titán, la luna Titán, que hace la vida, no vemos si es de las destinaciones favoritas entre muchos. Dice que no sabe si vendrá como patrulla o no, pero que seguramente venga al igual que el monstruo gigante marino que había en Titán, que probablemente muchos recordáis de algunos vídeos de Lore, es lo único que le han dicho, según ella, por ahora. Si termina siendo cierto o no, dice que eventualmente sabremos algo más. Ahora, aquí menciona, momento Kate says, puede que sea en temporada 21, también esperaba, de hecho esto se refiere a Amanda, que dice que puede que Amanda muera en temporada 21 o en temporada 20, porque es en la misma intro que hemos pasado antes, y de hecho desde que grabamos el trailer pensamos que va a morir. Os recuerdo que en temporada de los perdidos, la resistencia aparece, lo que significa que o muere y resucita de una como guardián o no muere del todo, y muere más tarde, ni idea, pero hay peligra la cosa. El caso es que si muere seguramente vuelva como guardián. Luego, por cierto, toda esta información la menciona algo así como sin tenerla del todo claro, pero luego nos confirma ciertos puntos. Igualmente vamos a pasar por todos porque hay algunos que no menciona luego, que menciona aquí, y cualquiera de estos, puede que sí, puede que no sean reales, igual que toda la información filtrada, como no. Os recuerdo, de hecho, que puede que sí, puede que no. En cualquier caso está interesante saber de estas cosas. Nos dice, el viajero le dispara básicamente un rayo de luz al testigo árboles, ¿vale? O sea, es una forma muy resumida, muy vaga en la que lo está explicando, ¿vale? O sea, dispara el rayo árboles, ya lo habéis visto dicho en la introducción. Aquí se pregunta si el viajero resucita a Rulk, para tener en cuenta que es algo que teorizábamos incluso antes de esta filtración, si con el rayo de luz ese podía estar reviviendo a Nezarek o a algún otro, así que es muy posible incluso que haya revivido a Rulk, a Nezarek o a otro. Luego dice, la forma final es la entropía completa del universo entero, colapsando el espacio y el tiempo en uno mismo. Bueno, vamos, que es una petada mental eso. Luego, hay un portal donde el espacio y el tiempo como que se doblan, ¿vale? Probablemente se refiera al portal ese que hemos visto, que se abría en el viajero. Ara menciona un valle con una torre en el centro y el hecho de que peleamos durante semanas para obtener la torre. Eso es muy interesante. Podría incluso tener que ver con temporada la resistencia, pero muy interesante definitivamente. Y ya veréis que luego nos explica más sobre el valle y la relación de este con Pete Sees. Dice, no sé muy bien qué quiere decir con esta parte de aquí, ¿vale? Split Away es la película de viaje de Chihiro, por ejemplo, no sé si hace referencia a eso, ¿vale? Porque habla de la casa de baños y que puede que sea una de las fases del testigo. Ya veremos a qué quiere referirse con eso. No es particularmente revelador. Esto otro sí es interesante. Nos dice que hay una lista de juegos de la vanguardia de 12 jugadores. Eso es muy interesante. O sea, si logran hacer algo parecido, estará muy interesante. Y os recuerdo, de hecho, que esto fue posible. Debido a un bug en el juego, pudimos hacer ocasos e incursiones de 12 jugadores. Así que quién sabe si lo han logrado. Luego, dice que nosotros y algunos otros personajes sacaremos al testigo de la oscuridad. Full Witness Art of Darkness. No sé muy bien qué quieren decir con eso, pero interesante. Están escribiendo ahora mismo en lo que leo esto, así que más links. Van a ver, como os digo, bastantes más links incluso después de este vídeo. Pero, como os digo, mantenedos al tanto o alejaos, dependiendo de si queréis o no estar al tanto de esa información. Luego, nos dice que Kate Sees nos servirá de guía por un tiempo en el valle. Y atentos, porque aquí no lo deja del todo claro, pero más adelante nos destaca el hecho de que no es Kate Sees que vuelva. Kate Sees, el que conocemos, sino que igual es más bien como una especie de guía espiritual o un recuerdo de Kate o algo así. Imaginaoslo de ese modo. También dice que hay father and father back into Destiny's story. No sé muy bien qué quieren decir con eso. Father and father back. Van más y más allá en la historia de Destiny y no sé qué quiere decir con eso. Dice que hay un Oryx congelado dentro del valle. Aparentemente, o al menos eso da a entender, ¿vale? Sí, como os digo, no nos vamos a parar porque es que hay mucha información. También dice que hay algo de información de cada pedazo de Destiny, no sé qué quiere decir con eso. Habla de un posible servicio de suscripción que han cancelado. De hecho, de eso hablamos hace un tiempo, igual se refieren a eso. También hay armadas de poseídos lideradas por Rulk o similar, ¿vale? Y como antes han mencionado que puedan revivir a Rulk. Es interesante eso y de hecho hay más información referente a Rulk que mencionan más adelante y el posible hecho de que veamos enemigos similares a él, ahora os comento. Dice, no hay información en cuanto a Chibu, ¿vale? Al menos por ahora. También hay un área que es una especie de mix entre algo parecido a Bex y algo parecido al tiempo y el espacio, ¿vale? Igual se refieren a la área que os mostraré después, ahora veréis. También mencionan un área donde podremos empezar y ir poco a poco acercándonos a la torre y pone igual más guardián, no sé muy bien a qué se refiere con eso. O comenzar en un área con todo y obtener lenses, no sé qué quiere decir con lenses, como veis está bastante vagamente resumido esto. Ahora pasamos más al detalle, como os digo. Dice que también el guardián se enfrenta a la oscuridad, no sé qué quiere decir con eso. El testigo es un jefe que se mueve, dado interesante. Planean librarse de los niveles de luz y eso es un tema que ya hemos mencionado anteriormente. Habrá un gran aumento de nivel de luz con Lightfall, pero las temporadas que le siguen en principio no aumentan en el nivel. También traerán de vuelta armas y armadura de Destiny 1. Dicen que esta información viene de Chino Marvel, de Bungie Leaks. Y dijo Liz que quería comentar aquí, aunque no estaba del todo seguro basándose en ciertos puntos, aunque veréis que ahora básicamente se confirma un poco más la cosa. El caso es que ahí nos comenta cómo obtuvo la información y demás. Y dijo que esto era falso hasta que se pruebe lo contrario, pero justo poco después dijo que es real. Y esto son sus palabras, incluso aunque sea real, de hecho os recuerdo que las cosas pueden cambiar, son filtraciones. Pero esto es lo que nos dijo, es una filtración sobre la forma final. No eclipse ya, la forma final, la próxima expansión. Y dice, honestamente quería decir que era falso, pero he recibido pruebas indenegables de que es real. O sea, básicamente que confirman que es real. Dicen que como es normal no puede compartir pruebas con nosotros. Al menos ciertos tipos de pruebas que igual pueden revelar la identidad de la persona o el método en el que lo han obtenido. Y básicamente meterles en problema. Pero básicamente nos da la información. Dice, Kate no va a volver como un personaje de hecho, sino que será más bien como un guía. Vale, pues lo que os decía, igual viene como algún tipo de recuerdo. Ya podéis haceros algunas ideas de la forma en la que podemos verlo. También dice que el testigo es el jefe de la incursión. O al menos es un jefe de la incursión. Hay tres encuentros en las que nos enfrentamos al testigo en distintas formas. Vale, aparentemente va cambiando de formas. Dice que aparentemente después se lanza en una misión de 12 personas. Vale, ya veremos qué onda con eso. La misión de 12 personas. Antes se ha mencionado una actividad. Ahora dice que esto es una misión. Una misión de 12 personas. Dice que no se sorprendería si eso ha cambiado. Vale, ya que la forma final no está tan lejos. De nuevo, estamos hablando de la forma final. Dice que le asomaría si Bungie fuese capaz de hacer el matchmaking de 12 personas funcionar. De nuevo, os digo que esto fue posible gracias a un bug. Bungie dijo que era complicado debido al motor del juego. Y al matchmaking ya veremos si lo han conseguido o no. Pero dice que hay una oportunidad lógicamente de que sea real. Ahora más información sobre la forma final. Dice que es un DLC de 50 dólares. Súmale otros 50 probablemente para las temporadas del año. Yo que sé, el pase anual. Probable que sean 100 o más o menos. Pero dice que 50 al DLC. La destinación es un mundo más abierto de lo normal. Vale. No sé si los veteranos podéis entenderme con esto. Pero recordáis, Io era un planeta bastante más abierto. Es decir, no tenía como tantos recovecos, tantos caminos lineales como otras destinaciones. Igual se refiere a alguna destinación similar. En cualquier caso se refiere a un mundo más abierto de lo normal. Vale. No precisamente más grande, sino más abierto. Dice que habrá landmarks en las destinaciones en las que podremos aterrizar. No sé muy bien a qué se refiere con eso. Supo que hay igual más puntos de aterrizaje. Dos nuevas facciones. También a Tormentors que se parecen a Rulk. No son Rulk, dice. Pero que se parecen a Rulk. Lo que os mencionaba de que hay bastante relación a Rulk. Con todo lo que estamos escuchando. También dice que perdemos contra el testigo. Similar a como lo hicimos en la Guerra Roja contra Ghaul. Pero solo nosotros. No sé a qué se refiere con eso. Dice que el testigo abre algún tipo de portal al viajero. Vale. Se abre una nueva destinación llamada Skism. 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 Ya veremos cómo se traduce o cómo deciden. Cómo se pronuncia. Dicen que por ahora parece un placeholder. Vale. Es decir que no será el nombre definitivo del lugar. Pero quién sabe. Igual sí. Igual no. Dicen que no han mostrado ninguna subclase todavía. Pero quizás es porque aún no han empezado a trabajar en ellas todavía. Y de nuevo todo esto último era de la forma final. Vale. Dice que habrán distintos tipos de tormentos. No los que hemos visto en Lightfoot. Es decir algunos distintos nuevos. Me mencionan aquí el hecho de que también tenemos la banda sonora en Spotify. Vale. Disponible parece que en algunas regiones. No en todas. Más adelante confirman que la villa. La villa. La granja. Parece que va a regresar contemporáneamente como espacio social. Dice que la pirámide que recibe un disparo del viajero. Parece que será llamada la pirámide terraformada. Vale. Donde tomará lugar la incursión. Ahora veréis una imagen. Tridente. Parece ser el nombre código para Neomuna. Con Trident Chaos siendo algún tipo de nuevo evento. Vale. Chaos Tridente. Avalon es el nombre código para algo en temporada 20. No saben qué exactamente. También hay archivos de Venus que han añadido. Dice que probablemente para cámara de cristal. Sin embargo. Os recuerdo. Hemos visto imágenes del colectivo Ishtar. Hemos de hecho visto un clip. En el que una de las puertas del colectivo Ishtar remasterizada. Se abría. Según probablemente tendremos una misión ahí. Al menos. Una misión. Al menos. Luego. Aquí tenemos arte conceptual. Que ya se compartió hace 6 meses. De hecho se lo compartió oficialmente. Bungie. Por error no. Y ahora aquí. Comparte más información de la red. Dice. Que el jefe. Que vemos aquí flotando. Ese tormentor. Que vemos. Será uno de los jefes a los que nos enfrentemos. Como teorizábamos. Confirmado. Bueno. Al menos según las filtraciones. Luego Nezarek será el jefe final. Vale. Por varias razones. La comunidad ya sospechaba que se trataba de Nezarek. Vale. Desde que Osiris tomó ese Nezcafe. Y las cosas quedaron ahí. Colgando. Pues ya se sospechaba que iba a ocurrir algo más con eso. También dice que se empieza en Neomuna. Como vimos al final del Bidoc. Vale. Eso se puede confirmar. De hecho. Y también. Se filtró que puede tomar parte parcialmente en el viajero. De hecho. Según ellos. Toma parte parcialmente en el viajero. Y dice que seguramente sea una incursión que aval. Junto con pesadillas. Y posiblemente poseídos. También. Aquí tenemos la imagen del arte de temporada. Que hemos visto antes. También compartida por JP Deathblade. Tenemos aquí la intro. Que os he mencionado al principio del vídeo. Y más información. Aquí tenemos la imagen de la nueva incursión. Esta es la pirámide. Que alcanzó el viajero con el rayo en la intro. Lo que os mencionaba. Esta forma de aquí. Me recuerda mucho a esas haces. O como queráis llamarlo. De atadura que hemos visto. Esos núcleos. De atadura que hemos visto. Quizás es una forma normal. Que surge ahí. No quiero relacionarlo con eso para nada. De hecho no creo que tenga que ver nada con atadura. Pero es muy interesante el diseño. Como veis es un diseño que es mezcla oscuridad con luz. Porque básicamente el viajero ha hecho crecer ahí. Cosas en la pirámide. Y es como una mezcla de los dos. Mencionaron también que va a tomar parte parcialmente en el viajero. Aquí nos dice. Una fuerza siniestra. Hounds viene a ser como persigue a los ciudadanos de Neomuna. En inglés es más bien como los atormenta. De hecho sí. Atormenta a los ciudadanos de Neomuna. Dice que con tu escuadra tendremos que abordar la pirámide terraformada del testigo. Y enfrentarnos a la amenaza ancestral que está creciendo dentro. Ahora esto puede estar hardcore. Que te cagas tío. O sea. Vale. Mira nos enfrentamos a Neomuna. Ponle a cualquiera. Ten en cuenta que ahí le ha pegado un tiro el viajero. Y estamos hablando del interior de una pirámide. O sea ahí va a salir un bicharraco de la parra. En fin. Aquí tenemos armas de incursión. Aquí tenemos el fusil de fusión lineal. Y que querías que te diga. Es así como las podemos ver por ahora. No tenemos más texturas. Próximamente seguramente se filtren mejor. Pero ya hemos pasado suficiente por filtraciones. Y estamos a nada de que salga Lightfall como para ir por más. Vale. Ya de hecho os recomiendo descansar hasta que salga Lightfall mañana. Porque tendremos para bastante. No sé que vergas es esto. Dice. I'm in pain. I'm in terror. I'm Netheric. No sé si quiere decir Netheric. Como que es una coña de Netheric. Que este es Netheric. Bro. Ni idea. Esto de hecho me ha recordado a los tormentos parecidos a Rulk. Que han mencionado antes. Vale. Por las paticas rollo Rulk. Y por. Yo que sé si es eso a lo que se refiere. Aquí tenemos las imágenes de las armaduras. Que hemos mostrado al principio. El sello. La chaqueta de incursión. Que se ve. Bastante guapa. Es como bastante similar a todas. ¿No? Por fuera de tal. Pero por dentro están bastante finas. Y no está mal el todo. En general. Esta. Comparándola con otras. Que. Si. No me he encundido tanto. Vamos a ver el caño. Este 10 de marzo. En cuanto salgaremos directo. Vale. Así que muy atentos a eso. Porque esta vez si he reunido escuadra. Las otras. De hecho. Creo que la única escuadra. Que me preparen Destiny 2. En todas las incursiones. Fue la de cámara de cristal. Porque éramos creadores de contenido. Y se empezó a ir Zamora. Se empezó a ir la gente. Y básicamente la terminamos ya con otra gente. Pero esta vez si vamos a intentar ir preparados yo en la escuadra. Esperemos que nadie falle. Y no haya problemas con los servers. Ni nada. Y como os digo. Aquí no hay más información. Vale. Dice. No tengo tiempo para explicar. ¿Por qué no tiempo para explicar? Que tengo terror. Que. Dice. I'm in terror. I'm in pain. Soy Nezarek. Dice. El mago que vino de la luna. En fin. Sí. Con esto probablemente ya. Hace más referencia a Nezarek. Y bueno. Ya lo han mencionado. O más información. Tenemos probablemente el ornamento de. Bueno. De hecho. No sé si. No. No creo que sea el ornamento de la aguja. Ritual. Sino más bien. De hecho. Igual el exótico de la incursión. Podría ser el exótico de la incursión. Y aquí. Quizás. Estamos viendo a Nezarek. Oh Dios. Oh Dios mío. Lo que están pasando aquí. Espérate. A ver. A ver si nos explican. Qué vergas es esto. Acaban de borrar un texto por ahí. Que probablemente vosotros podáis recuperar. Teniendo en cuenta que esto es un vídeo. Pero sí. Esto posiblemente sea. De hecho. No creo que sea Nezarek. Pero le puede ser Nezarek. Cualquier otro discípulo. Otro jefe. Tiene forma de psiónico. Vamos a destacar eso. ¿Vale? Quizás sea un psiónico aliado de la oscuridad. Quién sabe. Vamos a ponerle un nombre. Y este otro. Tiene alas. Estos son alas. Porque parece chungo que esta cosa vuele. Pero oye. Muy interesante. Esto me recuerda a Rulk. Y qué más quieres que te diga. Sí. Como os digo. Va a ir saliendo aún más información hasta entonces. Hemos pasado por más de 20 minutos. De filtraciones de Eclipse. Y la forma final. Así que. De nuevo. No creo que sea necesario. Que os spoileéis. De nada más. Pero si habéis llegado hasta aquí. Quizás vais a ir a por más. Así que tampoco os voy a privar de ello. El caso. Os recuerdo. Descansad un poco antes de mañana. Vale. Atentos. Haremos directo aquí en el canal. Twitch también. Si no hay ningún problema. Me dejan hacerlos los dos al mismo tiempo. Y dicho eso. Bendiciones. Seguro saberos el vídeo de la historia completa. Con los panas. Ahí. El chill. Decid a vuestra madre la creéis. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos. En el próximo vídeo. O en otro se vais a verlo. Y de verlo. Aaaaaa. O en otro se va a verlo. 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 Gracias.